Hace poco más de 14 años, familias de la colonia Nícteja adquirieron un predio, mismo que fue escriturado por el Instituto de Vivienda de Yucatán, quienes años más tarde desconoció sus escrituras. Desde hace 14 años, aquí en la colonia Nícteja, tenemos hace muchísimos años de que me entregaron mi documentación de mi propiedad, pero resulta que se viene un problema de que no es legal el documento del que actualmente me vendieron por la eBay. Resulta que ahorita mi propiedad no tiene documentación. Entonces, yo no sé qué es lo que está pasando. Queremos averiguar y saber por medio del gobierno del estado qué es lo que está sucediendo en este caso con la eBay. ¿Cuál problema es lo que tenemos por lo de los terrenos? Pero hasta ahorita no tenemos una solución de parte de ningún gobierno. Se podría ver una solución o llegar a un acuerdo de qué manera podemos hacer para que ya nos legalicen ya nuestros terrenos. Ante esta situación, las familias son privadas de servicios públicos como la pavimentación de calles, recolección de basura, así como el transporte público que no entra hasta su colonia. Por ello, las familias se unieron y organizaron en el movimiento antorchista. Quienes de la mano con esta organización social han ido mejorando su entorno. Informo para Antorcha TV, Pablo Iam.